Denuncia el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, corrupción al interior de la dependencia, la Procuraduría de Justicia del Estado investiga por qué los policías fallecidos hace más de cuatro años seguían cobrando a la institución. Pero ahorita hay dos averiguaciones previas contra quien resulte responsable, porque aquí realmente hubo ocasiones en que había gente, que no sabemos todavía quién es, pero digo, se va a hacer una investigación porque así está la averiguación previa, había gente que estaba cobrando dinero de policías que fallecieron hace cuatro años. En entrevista, el funcionario informó que además de las dos averiguaciones por estos hechos, se interpondrán denuncias ante la Procuraduría de Justicia por falsificación de firmas y algunos otros ilícitos que han sido descubiertos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. CECITEM, CONALEP y CADMI y la Universidad Tecnológica de Morelia se sumaron al paro este viernes, que el día de ayer iniciaron 10 institutos tecnológicos descentralizados en Michoacán. Somos 13 planteles en el estado, los 13 planteles tienen alrededor de 11.500 alumnos, los alumnos, y cabe mencionar, el paro es de docentes afiliados al SUTACON ALEP, los muchachos en la mayoría de los planteles, como podrás ver, se integraron a jornadas de limpieza, de jornadas ecológicas y algunas conferencias por parte del personal administrativo. Los subsistemas apoyarán a los tecnológicos descentralizados sin irse a huelga programada para el 26 de agosto, pero sin descartar otras movilizaciones como marchas y tomas de dependencias. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Con ofrecimientos parciales concluye el segundo día de paro de brazos caídos de 10 tecnológicos descentralizados en Michoacán, señaló José Hernández Arriola, dirigente del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior. La huelga sigue en pie para el lunes 26 de agosto. Ya hubo un ofrecimiento distinto al que le hicieron la primera vez. Bueno, la primera vez fue hasta tomado como una burla, porque bueno, tampoco somos gente que está pidiendo limosna. La autoridad educativa ofreció al plantel Zamora 250 mil pesos y al de Huetamo 50 mil como un apoyo extraordinario. Este último recibió una propuesta que incluye el apoyo de clausas contractuales, lo que se consideró un avance pero insuficiente. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. La Universidad Tecnológica de Morelia podría estallar a huelga este jueves 29 de agosto por violaciones a su contrato colectivo en materia de normatividad y esquemas de evolución y promoción, lo que dejaría sin clases a 2 mil alumnos. Tenemos programado el estallamiento para el próximo día jueves, a partir de las 7.15 de la mañana. Estaríamos afectando, si de ser así se llega hasta este momento, pues el arranque del cuatrimestre, lo que afectaría para el próximo lunes 2 de septiembre, lo que afectaría a 2 mil alumnos. Gerardo Bolaños Jiménez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, señaló que aunque hay violaciones en clausulas económicas, son mínimas en comparación con las normativas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. En Michoacán, más de 300 mil niños de entre 5 y 17 años de edad trabajan y la mayoría de ellos, además de que deja la escuela, percibe cantidades económicas simbólicas. Se están alejando de la escuela y esto hace que su nivel de empleabilidad, como lo decía hace un momento, sea menor y que con ello estén destinados a reproducir el círculo de la pobreza. No tienen conocimientos, no tienen habilidades, no tienen destrezas. Michoacán, igual que Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se ubican por encima de la media nacional en trabajo infantil, la mayor parte en el campo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Instructores del telebachillerato en Michoacán marcharon desde Casa de Gobierno hasta el Centro Histórico de Morelia, en demanda del pago para 93 trabajadores académicos, cuyo contrato venció el pasado 31 de julio, pero no fueron notificados. La pasada quincena, primera quincena de agosto, 93 compañeras y compañeros nuestros no han cobrado su quincena. Esto por la negatividad del director general, en que argumenta que ya no son trabajadores de este subsistema. Claudio Tomás Ruiz Barriga, dirigente sindical de telebachillerato, señaló que los instructores no fueron notificados que se había terminado la relación laboral con el subsistema, por lo que la ley señala que deberán continuar en sus cargos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. En dos acciones diferentes, por parte de los elementos de la Policía Federal, en las calles de la Colonia Prados Verdes, lograron la detención de tres sujetos, dos camionetas y dos armas de fuego de diferentes calibres. La primera se efectuó a las 17.30 horas de este jueves, cuando elementos de la Policía Federal efectuaban un recorrido por las calles de la Colonia Prados Verdes, y al llegar a la calle de Paseo del Pino, se percataron de la actitud sospechosa de dos hombres, que se encontraban recargados sobre una camioneta Cherokee color blanco. Los detenidos son Zacarías Espinosa y Martín Eduardo Villa López, quienes fueron trasladados de inmediato a la Procuraduría General de la República. Al momento que trasladaban a los detenidos, los federales se toparon con el tripulante de otra camioneta, que intentó darse a la fuga a bordo del vehículo y también fue interceptado. De inmediato, los elementos federales bajaron al conductor y al revisarlo le encontraron entre sus ropas una pistola calibre .45, por lo que fue también detenido y trasladado a la PGR, donde quedarán a disposición los tres individuos, armas y vehículos. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!